Cadena 30, la televisión más abierta. Bueno, estas notas llamadas de 8, salimos a las calles de esta Ciudad de México, comenzamos a pulsar nuestra ciudad, ahí está José Antonio García, te saludo, muy buenos días. ¿Y tal, Horacio? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, amigos del auditorio. Pues, esta mañana, una mañana complicada de tránsito vehicular, nos hemos desplazado aquí a las inmediaciones de la zona de Chapultepec, exactamente sobre el paseo de la Reforma, y bueno, pues hace unos minutos se acaba de registrar este accidente. Es una planta de luz, la cual era remolcada por una camioneta de 3 y media toneladas, esta se zafa del gancho en la cual había sido empotrada, y bueno, pues pierde la vertical esta planta de luz y se impacta con el camellón central. En estos momentos, pues está siendo enganchada por una grúa de la Secretaría de Seguridad Pública. Los bomberos, pues ya la han colocado sobre sus ruedas, y observamos cómo la están desenganchando de la zona del camellón. Podemos observar que, bueno, pues en estos momentos el corte de la circulación por parte de la policía reduce los carriles a únicamente uno disponible en dirección hacia la zona del circuito. Así es que, bueno, pues ya se genera bastante carga vehicular en estos momentos, aquí en la zona del pasado de la Reforma, en dirección de la zona del periférico, hacia el circuito interior. Así es que hay que tomar en consideración las personas que vayan a salir de sus domicilios en los próximos minutos, tenemos este accidente aquí en el pasado de la Reforma. Muy buena recomendación, a buen tiempo también, José Antonio, para que la gente que aún nos ve desde su casa y va a salir a trabajar o a la escuela de los niños, pues bueno, ya sabe que si transita por esta zona hay que hacerlo con bastante tiempo para que no se le haga tarde. Muchísimas gracias, José Antonio, te vemos más adelante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.